El sector construcción aún no posee datos específicos de cuántos obreros se han vacunado contra el COVID debido a que no existe una política en dicho sector de llevar un registro, dijo sindicalista. Vemos que hayan políticas en el sector que sean de beneficio, que se preocupen por los trabajadores mismos y nosotros no vemos eso. Vemos también en el ambiente, verdad, de que primero con la vacuna de los mayores de edad, mayores de 30 años, pues muchos corrieron a buscar cómo vacunarse y ni el día les pagaban, ni horas ni nada les reconocían, todo por cargo del trabajador. Cuando hablamos del segundo paso de buscar los menores de 30 años, digamos, pues lógicamente la misma situación es. O sea, no hay en el sector construcción que digamos nosotros que una empresa esté llevando un registro que diga cuántos trabajadores tiene vacunados, cuántos no están vacunados. Si es joven o es adulto, no hay ese interés. Salazar agrega que la mayoría de los proyectos a los obreros de la construcción no les prestan condiciones en la que les garantice medidas de protección ante la pandemia. Las condiciones no les pareció en el aspecto económico, muchos de ellos con muchas calenturas y muchos problemas de que tal vez pierden tres, cuatro días y muchas veces ni el empleador ni le reconoce nada del tiempo que estuvo enfermo. Porque se va al centro de salud y le dan una constancia y no se la quieren muchas veces ni atender. Hay oficinas que hay como un muro que el trabajador no pueda entrar si solo llegó a la ventanilla de recursos humanos y ahí no pasó. Y si anda viendo sus problemas de pago, ahí sí tiene que llegar con su máscara. Pero que a él le estén diciendo, protegerte, aquí está esto para que te proteja, eso no existe. Noticias 12, Darlen Tellez.